...evolución socialista, presidente de esta empresa del aluminio. Solo en socialismo esto es posible. Estamos aquí iniciando la jornada para el cierre del gobierno de eficiencia en la calle, que ha estado, como nos decía el gobernador, nuestro querido compañero, el gobernador Rangel Gómez nos hacía un resumen del impacto que ha tenido el recorrido del gobierno revolucionario, del gobierno de eficiencia en la calle, bueno, atendiendo todos los temas, los temas de la economía, los temas de la salud, de la educación, de la vialidad, los temas del Estado Bolívar, allí directo, escuchando los temas de los pueblos indígenas, así que los temas de la frontera, barrio tricolor, los temas de la vivienda, todo agua, y vamos a hacer anuncios muy importantes, porque dijimos, bueno, ¿dónde debemos hacer el acto, digamos, de balance para los anuncios? Tiene que ser en una de las empresas básicas de Guayana, sobre todo aquí en Alcaza. Alcaza ya le estaban rezando al novenario, cuando llegó el comandante Chávez y nombró al camarada Ángel Marcano, y aquí estamos, miren, un milagro de la revolución, esta planta extrusora de aluminio que le da vida a Alcaza y la proyecta hacia los años futuros como una empresa productiva para Guayana y para todo el país. Es el milagro de la revolución. Estamos también con el general Carlos Osorio, flamante presidente de la CBG, es un general obrero, porque está, mira, metido allí, hombre de lucha, de trabajo, de los centauros del comandante Chávez, de los oficiales revolucionarios formados en nuestra academia militar y que se han forjado en la lucha de todos estos años. Está el ministro de Industria, camarada Ricardo Menéndez, también están los representantes de la empresa china que ha tenido sobre su responsabilidad toda la parte de ingeniería, toda la parte técnica, los compañeros del sindicato, los compañeros trabajadores. Así que yo quiero, bueno, que le den un micrófono a Ángel Marcano, está nuestro mayor general Alcalá Cordones, jefe de la región de defensa integral que nos recibió en el aeropuerto con todos los jefes militares de nuestra región. Le damos un saludo y un abrazo de hermanos revolucionarios. Y también siempre por allá, calladita, María Cristina Iglesias, ministra de la clase obrera venezolana, compañera de mil batallas del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Bueno, vamos a recorrer esta planta extrusora, Ángel, ve explicándole al país todos los alcances de esta planta, cuánto costó esta inversión, en cuánto tiempo la construimos y el producto final. Adelante, Ángel. Sí, presidente, una nota importante es que esto fue uno de los sueños de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. El presidente Chávez en el año 2009 decidió en esta planta cerrar las líneas 1 y 2 por obsolescencia y montar una planta de transformación. Con los trabajadores decidió que era una extrusora y montó y asignó recursos a través del fondo Gran Volumen China-Venezuela y con la empresa Precesi de Italia, con tecnología italiana, se montó esta planta. ¿Cuánto costó esta inversión? 55 millones de dólares. De dólares. Que los puso constante y sonante el comandante Chávez. El comandante Chávez. Correcto. ¿En cuánto tiempo se desplegó esta instalación? Esta planta se desmontó desde el 2009, el desmontaje de las líneas 1 y 2. La hicieron los mismos trabajadores de Alcaza, no se contrató a nadie para eso. Y se firmó el contrato, el acuerdo con la empresa Precesi el año 2012, para dos años, en dos años culminar. En marzo de 2014 tiene que estar concluida y la estamos concluyendo hoy. 14 meses después, con un adelanto de... Ese milagro solo se puede hacer en socialismo, porque como dijo el comandante supremo y nosotros ratificamos, estas empresas básicas, compañeros trabajadores, trabajadoras de todas las empresas básicas, estas empresas básicas tienen que vivir el milagro del socialismo, esta clase obrera industrial, compañeros y compañeras, ustedes tienen sobre sus hombros la posibilidad de construir con el socialismo empresas productivas que le entreguen a la patria, no sólo su producto, como tú nos lo vas a demostrar ahora, cuál es el producto final, qué beneficio tiene para la patria, sino que entreguen también un producto económico para el fortalecimiento de la economía del país. Hay dos cosas importantes, Nicolás. A ver, nosotros, estos cilindros son de aluminio primario, o sea, simplemente aluminio primario. Esta es la mesa de carga, de aquí entran al cilindro del puente. Este es el producto final. Este es el producto primario, es la materia prima. Esto es lo que nosotros, estas plantas fueron montadas por los gobiernos del pasado, de la cuarta, para exportar materia prima, para regalar nuestra energía, el esfuerzo de los trabajadores. El modelo colonial de puente. El modelo colonial. Ahora, esta materia prima, este cilindro, va a ser transformado en producto terminado, que va a darle beneficio no solamente económico, sino que en lo social, va a ir dirigido hacia la misión vivienda para vivir viviendo, como dice el comandante Chávez, como está colocado por los trabajadores allí, va a darle valor agregado al producto en lo comercial, pero va a satisfacer la necesidad de la gente, porque va a ir dirigida toda su producción en esta etapa a la misión vivienda Venezuela. Aquí se producen todos los kits que tienen que ver con las puertas, las ventanas, las ventanas para baños corredizas, todo eso en su producto ya terminado. Este es el horno de calentamiento. Aquí se mete el aluminio primario y se calientan hasta 450 grados los cilindros de aluminio primario. De allí pasa a... Tengan cuidado los compañeros de las cámaras. Estamos en una industria que necesita estrictas medidas de seguridad. Tengan cuidado. En cualquier lugar que te golpee, termina fusionado con las láminas de la gran misión vivienda Venezuela. Bueno, vamos a pasar rápidamente por aquí. Hay que guardar las medidas de seguridad industrial en el trabajo. Que se aleje de aquí. Que no estén aquí, porque estos son los equipos... Bueno, vamos a seguir, compañero Ángel, presidente de Alcaza. Continúa tú la explicación que estás dando a toda Venezuela y a través de Telesur a parte del mundo que nos escucha y ve el milagro del socialismo bolivariano y chavista, donde la clase obrera debe tener cada vez más un papel estelar para la dirección, conducción, administración, gestión y desarrollo de las empresas fundamentales, de las empresas de la economía venezolana. Sí, después que el cilindro de 7 pulgadas se calienta a 450 grados, pasa a la cizalla de corte en caliente. Y allí, una vez cortada un tocho de un metro aproximadamente, es trasladado en la pinza de traslación de tocho, que es ese equipo que está allí, hacia el corazón de esta planta, que es la planta... Una pinza de traslación de tochos. El tocho lo trasladan a la planta de extrusión de 7 pulgadas, que es el corazón de la planta. Y ese tocho sale ya en producto terminado. En este caso, son perfiles tubulares que sirven para marco de puerto. Esos perfiles tubulares, ustedes los planificaron, los diseñaron, ¿bajo qué criterio? ¿Qué tipo de perfil están produciendo y por qué? Primero, basado en la construcción masiva de viviendas que tiene actualmente la Gran Misión Vivienda Venezuela, se tomó como primera meta comercial nuestra, dirigirla a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, todas las matrices que se están haciendo en esta planta van dirigidas hacia perfiles que van a darle, no solamente en la construcción de viviendas, sino que además de eso, una tonelada de aluminio primario cuesta 2.000 dólares. Una tonelada de aluminio transformado en perfiles cuesta 2.000 dólares más, entre 4.000 y 7.000 dólares la tonelada. O sea que el proceso de transformación le agrega un valor plus, extra, que permite en primer lugar el valor para la producción de viviendas en el campo del desarrollo de la nación, de la patria. En un plan fundamental, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y en segundo lugar, nos debe llevar en un futuro no muy lejano a cubrir mercados regionales, mercados de UNASUR, mercados centroamericanos, mercados de Petrocaribe, mercados de otros lugares de Asia, planificar. El comandante Chávez siempre nos decía, lo que no se planifica, no sucede. En el socialismo tenemos que tener un sistema de planificación científica. Y ustedes deben pensar todo el sistema, la corporación del aluminio, compañero Osorio, camarada Menéndez. La corporación del aluminio debe pensar su desarrollo para los próximos 10 años. Y cada una de las empresas debe ver cuál va a ser su aporte. ¿Qué productos y por qué van al mercado nacional, para decirlo en términos clásicos, van al país?